Hey, it's a big tune, para toda la peñita, con fumetas, 2009, échale purpurina ahí Es que saquear tiene que ser mi campina, la veo por la calle, adoro como camina Quiero la ver, su gloss quiere mi falso purpurina, ella es mi adicción, ella es mi cocaín Tumbada en mi cama casi no puedo verte, he bebido demasiado, apenas puedo sostenerme Intuyo que estás buena, no le pongo problema, trae un exintor que el gambino se quema Y voy poquito a poco, no te quiero hacer daño, yo la tengo grande o tú lo tienes pequeño Hablo de tu c***, quiero ser su dueño, y a ver si te depilas, hace algo de diseño Y con aceite corporal, nena, todo se resbala, y tú sacas tu estilo de tigresa de bengala Ya nada te para, destrozas mi cama, hoy me gustas nena, ya veremos mañana Es que saquear tiene que ser mi campina, la veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su gloss, quiero esnipar su purpurina, y ella es mi adicción, ella es mi cocaína Es que saquear tiene que ser mi campina, la veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su gloss, quiero esnipar su purpurina, y ella es mi adicción, ella es mi cocaína Yo necesito descansar y tú no quieres parar, para mí un par es lo normal Más de dos ya es desfasar, y es que me cuesta recargar Cada día un poco más tiene que ser la edad, ya no estoy hecho un chaval Y aún así hago un esfuerzo y repetimos, consigo eyacular, pero no expulso gambinos No puedo masoquial, tiraré los intestinos, si quieres mañana te llamo y repetimos Y con aceite corporal, nena, todo se resbala, y tú sacas tu estilo de tigresa de bengala Ya nada te para, destrozas mi cama, hoy me gustas nena, ya veremos mañana Es que saquear tiene que ser mi campina, la veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su gloss, quiero esnipar su purpurina, y ella es mi adicción, ella es mi cocaína Es que saquear tiene que ser mi campina, la veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su gloss, quiero esnipar su purpurina, y ella es mi adicción, ella es mi cocaína Estaba pensando en la noche que te di, la misma que me abandonaste sin pensar Sin pensar, y yo te entregué mi corazón, una noche oscura sin mirar atrás Tómala, 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 tómala Yo te herido, my love, se fue corriendo y no volvió más Yo te he ido, my love Se fue corriendo y no volvió más Estaba mirando tus ojos y me fui Sintiendo tu sonrisa, oyéndote hablar Y me entregaste tu corazón Esa noche oscura sin pedirme más Tómalo, 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 tómalo Yo te he ido, my love Me fui corriendo y no volví más Yo te he ido, my love Me fui corriendo y no volví más Esa primera noche que me diste Fue la última noche que te vi llegar Solo un abasto pa' sentirte Quiero darte el cielo y quiero darte más No necesitamos nada más Ya nos dimos todo lo que pudo dar Cuando te he ido, my love Cuando te amo el corazón Yo te he ido, my love Yo te he ido, my love Me fui corriendo y no volví más Ay, me fui corriendo y no volví más Tómalo, 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 tómalo... Tómalo, 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 tómalo... Tómalo, 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 t